Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerte en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la marina Resistiré, hervido frente a todo Me uneré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que lleva a hablar Pero siempre silencio Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda la magia Cuando mi mente se asombró Cuando me apuntará la nostalgia Cuando me amenaza la locura Cuando en mi moneda salga tu luz Cuando el diablo va a durar Cuando el diablo va a durar Cuando el diablo va a durar Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre silencio Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 La frigned a los sueños Resistiré Descubres Descubres Resistiré Resistir Gracias por ver el video.